El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil alertó que hay más de 64.000 DNIs caducos en Cajamarca, así como 551 mayores de edad que aún portan el DNI amarillo. La institución lanzó esta cifra como parte de la campaña El Padrón, lo hacemos todos, que tiene como objetivo que los ciudadanos actualicen su información en el DNI antes del 11 de abril de 2025, fecha de cierre del Padrón Electoral de las Elecciones Generales 2026. Por eso, como parte de la descentralización de los servicios de RENIEC, se presentó la moderna impresora que producirá hasta 2.500 DNI electrónicos por mes en esta región, en Cajamarca, en donde los ciudadanos podrán tramitar su DNI electrónico en las oficinas de RENIEC de lunes a viernes desde las 8.45 de la mañana hasta las 4.45 de la tarde.